Aleluya, Cristo resucitó. Yo estoy contigo. 28 de marzo, lunes de Pascua. Aleluya, el Señor resucitó. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 8 al 15. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús le salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones. Digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Hoy continuamos ese domingo que se prolongará por toda la semana, la Pascua de la Resurrección. Es una celebración que no puede agotarse en una sola jornada, sino que nos regocija y alegra durante toda la semana como una sola festividad. Cada día se nos presentará un testigo de la Resurrección. Los evangelistas no son concordes en una narración ordenada, sino que van presentando diferentes experiencias del Cristo vivo, tal y como las han vivido cada uno de los testigos. Hoy San Mateo nos presenta a las mujeres que después de recibir el anuncio del ángel, corren llenas de alegría y Jesús sale a su encuentro. Es siempre Jesús quien quiere encontrarse con nosotros. Cercanía, abrazos y adoración son la expresión de esta nueva experiencia de resurrección. Pero también aparece la misión. En primer lugar, las palabras de Jesús invitan a no tener miedo. Aunque muy pronto el mismo evangelista nos narra la oposición de los guardias, de los sumos sacerdotes y de los ancianos, la fe firme en Jesús sostendrá a sus discípulos. No tener miedo es también la invitación que nos hace Jesús. Es cierto que su evangelio sigue siendo signo de contradicción y que mientras unos se le entregan con una fe absoluta, otros lo rechazan y buscan formas de hacer tropezar la buena nueva. Hoy, el mismo resucitado también encuentra fuertes opositores que afirman que su cuerpo lo robaron, que es una mentira su resurrección, que no puede haber más vida que la material, que importa más el dinero. Quisieran que Jesús estuviera muerto, porque al afirmar y defender la vida, va contra sus propios intereses. Cristo resucitado nos ordena igual que a las mujeres, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán. Podemos ver a Jesús y sentir su presencia viva y resucitada en cada uno de los pequeños, de los que sufren, de los que quedan fuera, allá en Galilea, en las periferias, como dice el Papa Francisco. Allí nos convertiremos en testigos de Jesús.